Estamos dando una renovación a lo que se hace hoy, con lo que ya se hizo ayer y lo que se hizo siempre. La poesía no es la tradición del periodismo. Por ejemplo, si usted lee un periódico de 1920, las noticias ya no tienen ningún sentido para lo que es el hombre de hoy, ¿verdad? Ya que nada de lo que informa un diario de 1920 tiene ninguna vigencia hoy. En realidad, al día siguiente ya no tiene vigencia. Entonces, ese estilo del periodismo a nosotros no nos sirve de nada. O como decía Borges, si usted quiere echar a perder su estilo, vaya y trabaja en un periódico. Él trabajó en un periódico, por eso dijo. Ahora se unió José Meaurio. Meaurio, sí. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, hola. ¿Cómo acá te saludan en nombre de todos los compañeros? Igualmente, igualmente. Bueno, entonces él decía, si quiere usted echar a perder su estilo, haga periodismo. Y es cierto, porque el periodismo se ocupa de la noticia del día. Y al día siguiente ya dejó de ser noticia. Entonces, la poesía nunca se ocupó de lo que se hace ese día nomás. Él tiene una visión de la escritura que la lleva a ella a no fijarse límites en el tiempo con gran seriedad en materia de día, mes y año. No, entonces a veces dura siglos. Un poeta escribe hoy y no tiene lectores hoy y tiene lectores dentro de 50 años, ¿verdad? Hay muchos casos así. Señor, ya estamos transmitiendo en el Facebook. ¿Ya estamos transmitiendo? Bueno, entonces les deseamos a nuestros amigos de Facebook que sigan atentamente y que hagan las consultas que ellos quieran. Que acá vamos a tratar de darle una respuesta a todos y a cada uno de ellos. Yo me estaba refiriendo a que el escritor de poemas, verdaderamente el poeta, no escribe para el día ni para el día siguiente. En algún caso han pasado, pero 50 años hasta que encontró a sus lectores. Lo que necesita es un pequeño grupo de lectores para que él pueda seguir escribiendo, ¿verdad? Pero tampoco necesita que sea un número muy alto como el de algunos novelistas que no encuentran editor si es que no venden mucho, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que no se está entendiendo a veces ahora. Los cambios que se realizaron, como hemos visto nosotros, alrededor de 1950 y desde esa fecha en adelante, han sido cambios que se produjeron primero sobre la tradición y después sobre la vanguardia. Y pusieron tanto la tradición como la vanguardia sobre la mesa y estaba en juego opinar y cambiar lo que era necesario en ambas. Eso no se está haciendo hoy. En la nueva poesía, la que se escribe hoy. ¿Verdad? Se considera que es un juego distinto. No, no estoy hablando de todo, estoy hablando de un número muy elevado. Y estoy hablando de gente instruida también, gente culta. Por ejemplo, la poesía que se escribe en España, yo conozco algo de eso. La poesía que se escribe en España, últimamente la conozco mejor que la que se escribe en América, de los jóvenes. Es una poesía que tiene, por un lado, poetas iguales a los que tuvo siempre la poesía, pero por el otro tiene un grupo, por ejemplo, que hace esto que se llama post-poesía. Les hablé de eso, ¿verdad? Que yo no entiendo qué quiere decir post-poesía. Bueno, por otro lado, tienen una manera de ingresar al mundo de lo cotidiano, que no es la visión ni el abordaje que al mundo cotidiano han hecho los poetas de 20, 30 años atrás. No, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que hay una manera de desentenderse de la tradición. Ese desentendimiento de la tradición refuerza mi idea de que debemos leer a nuestros poetas de 1950 en adelante. ¿Verdad? ¿Qué es lo que podríamos llamar la poesía contemporánea en un sentido estricto? Yo he preparado algunos textos que quiero leer y sobre los cuales hablar. Si me permiten un minuto. Quiero leer ahora unas páginas de un libro que se llama Fragmentos de un cuaderno con vista al mar. El autor es un poeta chileno, Juan Cameron. El libro tuvo un premio internacional de poesía en España, en Salamanca. Acá está. La primera parte de este libro. ¿Cómo se titula el libro? Perdón. Fragmentos de un cuaderno con vista al mar. ¿Pueden ver ustedes ahí? ¿Ahí se ve bien? No, 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 no vemos. ¿Ahí se ve mejor? ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor, señor. Este es el libro. Cuaderno, ¿verdad? Fragmentos de un cuaderno con vista al mar. ¿Ahí lo ven mejor? Sí. Bueno. Bueno. Permítame leer el libro. ¿Perdón? ¿Hay alguien que está hablando ahí? Bueno, ya. ¿Alguien que está hablando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, por favor? ¿Quiere decirnos algo? Bueno. ¿Escuchan todos bien? Sí, lo escuchamos, señor. Sí, ahora perfectamente. Bueno. Quiero leer el último fragmento del prólogo de este libro. que ha sido escrito por la profesora de la Universidad de Salamanca y gran apreciada amiga Carmen Luis Barrio Nuevo, gran conocedora de la poesía latinoamericana. Ella es, era, se jubiló ahora, era la profesora de poesía, la cátedra de poesía latinoamericana en la Universidad de Salamanca. El recorrido de estos fragmentos que comenzó en una melancólica meditación y recuperación de la memoria ha ido deviniendo en sarcástica reflexión. ¿Quién está hablando ahí? Yo quiero que silenciemos un poco mi programa. Así no podemos hablar. Si no hay silencio, no podemos hablar. Yo sugiero que se silencie en todos los micrófonos. Sí, para que puedan escuchar ustedes atentamente. El recorrido de estos fragmentos que comenzó en una melancólica meditación y recuperación de la memoria ha ido deviniendo en sarcástica reflexión. En un total, en una total desacralización de la realidad y en la dura condena de un mundo en el que solo se salva provisionalmente cuando se ordena en palabra. Cuando este mundo logra ordenarse en la forma de una palabra es decir, en un poema, en un texto se salva este mundo de esta violencia que es una melancólica meditación y luego una memoria sarcástica. La primera parte de este libro se llama País de los Hoteles. Quisiera yo leerles a ustedes el primer poema del libro. El libro ganó además un premio que es el Premio Internacional de Poesía de Pilar Fernández Labrador de Salamanca. Mi patria es el país de los hoteles a veces el suelo de la murta y el arándano en la estación de mayo allí siembran el sueño las ciudades ajenas a ese viaje mi patria es el país a donde vuelan los árboles del cielo o el mar donde navegan esas islas flotantes hacia puertos hundidos al fondo de la tierra con restos de moluscos dormidos en las ramas. Mi patria es el país de los hoteles el suelo de la murta y el arándano y a veces buganvilias. Sigo leyendo Puesto que soy muy tímido y callado y mi máscara estridente requiere una pantalla debiera confesarte mi temor a este siglo de las conflagraciones y el vuelo de los pájaros practicado en el sueño. Ya pasaron los grandes movimientos colgados de mi brazo los naufragios enormes en un vaso de vino la esquina de París con sus enamorados y en las calles de Praga los tanques del imperio como nada y mi corazón que tanto teme a la libertad teme envolverse de nuevo en Cuito cuanavale regresar a esa Angola liberada a Namibia independiente y a Sudáfrica que derriba de fronteras la piel mi corazón se calla mi corazón no escucha aguardará por ti en el próximo sueño ¿Qué les parece estos dos poemas iniciales del libro? Pueden ustedes inmediatamente a raíz de la primera impresión tomando en cuenta la primera impresión que tienen pueden ustedes por cierto ver que se trata de una visión de la lejanía una visión de países que no son precisamente los que tenemos a la vuelta de la esquina por eso se llama fragmentos de un cuaderno con vista al mar miramos el mar y imaginamos un país lejano están algunos países de África otros países de Europa están los países de Allén del Mar y está el hecho de que esos son los países que el poeta Juan Cameron sobre los cuales él reflexiona piensa, escribe y siente que su vida que ha transcurrido que ha conocido recupera la memoria la estancia del poeta en esos lugares y escribe pero no es un recuerdo ni folclórico ni tampoco es un recuerdo superficial o anecdótico es un recuerdo profundo es un recuerdo que trata de a partir de las experiencias directas llegar a cierta profundidad hay desde luego una gran profundidad en considerar que los grandes países de uno mismo del poeta no son los países cercanos sino soñar con lejanías que alguna vez se conocerán o que se han conocido en el pasado y que la memoria restituya al presente al presente de la poesía y no al presente del recuerdo biográfico vulgar y silvestre de hecho el pasado en este libro es el objeto del libro porque es la vista al mar no es sencillamente mirar un poco de agua o un poco mucho de agua es imaginar los países que están del otro lado del mar voy a leer algo que se llama como el libro fragmentos de un cuaderno con vista al mar una franja metálica yace abajo en la orilla en frente a la bahía tal si acaso en la niebla se tendieran soleadas las altas construcciones en las dunas fantasmas pies arriba y más allá los cerros sombras y líneas definidas en una áurea de lluvia instante en que el vidrio o acaso la mirada se hizo una vertiente por la cima hacia el atardecer tras quebradas y oscuras callejuelas una franja metálica yace abajo en la orilla sospechosamente clara sospechosamente hermosa a estas horas de abril y entre viejos navíos petroleros enormes contenedores al medio la bahía sumerge un submarino lamido por las olas encubierta los mercantes observan al poniente con sus blancas camisas enfrentadas al sol la repentina lancha cruza la imagen y su estela ocurre y es ahora pasado que arrastra placidez hacia este instante en que las ondas se chocan y se extienden ocurre en este texto como ocurre en los días un hecho descalabra el paisaje apacible y nos hunde en la nada las islas son a cuerda las nubes submarinas ah como se despueblan las fotografías y se hace invisible la memoria íbamos alejándonos del punto de partida hundido ya en la tarde en el eje del mundo uno es aquella isla y a veces navega entre recifes o en aguas tan profundas que no haya asidero o ahogo que le parece este fragmento de un cuaderno con vista al mar lleva el título del libro es un poema largo es un poema donde él mira el mar y mira lo que queda en la ribera y mira lo que la memoria le está dejando y en realidad son islas a la deriva que no tienen la posibilidad ni de flotar ni tampoco de ahogarse están ahí son fragmentos que quedan la naturaleza fragmentaria de la memoria es el porqué de este libro el hecho de que no podamos recordar sino fragmentos pedazos trozos de algo nos permite suponer que la poesía que es fiel a lo que recuerda es también fragmentaria y por tanto se llama fragmentos de un cuaderno con vista al mar qué les parecen los poemas que yo acabo de leer el poeta es Juan Cameron es de Valparaíso tiene más o menos mi edad es amigo además lo conozco de muchos años atrás y es uno de los poetas más distinguidos de la generación del 60 y 65 se llama en Chile le dicen generación universitaria nosotros somos del 60 o 70 a mí algunos me hacen más joven me dicen que soy del 70 ojalá me digan que soy de los que van a tener una generación dentro de 10 años y que no la tengo aún pero bueno es un poeta del tiempo que estamos mencionando entre 1960 y estos días nuestros de hoy quiero hablar con ustedes sobre estos tres poemas que acabo de leer y sobre los cuales dije algunas cosas muy generales para poder penetrar en el tema con ustedes vamos a abrir los micrófonos por favor se me escucha si perfectamente Jacob bueno quiere decir algo Alberto si estaba escuchando atentamente la poesía de este poeta chileno Juan Cameron sí me pareció que tiene una límpida prosa poética y tiene una mirada nostálgica también muy nostálgica con un hálito romántico diría yo también y hay en su descripción poética como decís vos esos fragmentos de la memoria que el poeta va rescatando escribiendo ese paisaje ese paisaje de marítimo ahora ustedes pueden ver que la memoria no le dice más que pedazos cosas se muestra ella como fragmentos pero no hace un discurso no hay un intento de discurso de fragmentos no se trata de pegar lo que ya se rompió no es fundar un nuevo una nueva entidad y se voy a tratar de recordar todo lo que pasó ese día no nada de eso son son pedazos son fragmentos que van volviendo al presente así también son páginas descriptivas muy vamos a decir muy sugerentes ajá como eso de las de las ondas del mar que se juntan y luego se expanden chocan y se van él es un poeta marino marítimo vive en Valparaíso nació en Valparaíso vive a poca distancia del mar etcétera es un hombre que tiene una gran visión de lo que es el mar en su poesía sobre todo la vista al mar son los fragmentos que quedan los fragmentos de la memoria que quedan países que están del otro lado del mar sí así mismo claro muy interesante y es un poeta que muy poco lo conocemos aquí en el Paraguay muy poco y nada casi nada prácticamente el libro de él no nos llega bueno el problema de la poesía en general es que los libros circulan muy poco circulan muy poco pero de todas maneras se pueden encontrar ¿verdad? se puede buscar también en internet etcétera y puede aparecer siempre un poeta los editores han querido matar a la poesía los grandes editores no consiguieron porque la poesía se refugia en pequeñas editoriales independientes casi siempre independiente quiere decir que no dependen de los bancos porque los grandes editores están todos agarrados por los bancos entonces ¿qué pasa? estos editores pequeños independientes van sacando en todo el mundo pocos ejemplares y así se va difundiendo como se puede se participa en los festivales hay mucho por internet hoy en día es una suerte eso que también quería decir porque tengo un amigo mío poeta que él me dice la verdad que no tenemos no nos llegan libros acá de poesía de autores chilenos peruanos colombianos acá nunca han llegado lo que yo hago me dice es buscar en pdf y hago la impresión del poemario exactamente hago en fotocopia fotocopio exactamente pdf está en pdf generalmente todos estos grandes poemas están todos en pdf están todos en internet casi todos yo hago eso imprimo hago fotocopio hace un propio libro hace un libro hace su propio ejemplar yo le sugiero a todos que hagan lo mismo y sobre todo chile que tiene grandes poetas chile yo acabo de leer un poeta magnífico verdad enrique lín por ejemplo uno de ellos como no a mí me gusta más él que enrique lín diego maqueira este me gusta mucho más que maqueira sí raúl sorita también grandes poetas grandes poetas chile al final este es un libro que está traducido al árabe está traducido al indonesio al ruso al alemán al griego tiene traducciones aproximadamente a 10 idiomas los poemas que están acá es el peño de Pilar Fernández Labrador de la Diputación de Salamanca que es una maravilla de poesía una edición hermosa pero bueno ahí está Mario también ya veo que está acoplándose al grupo Mario Sandoval ¿qué tal Mario? ¿cómo estás? hola ¿qué tal Mario? hola ¿cómo están? les saludo nos quiero interrumpir ¿cómo están? muy adelante Mario encantado de verte saber que ya estás con nosotros sí siempre estoy con ustedes aunque no a usted estoy sí sí José también ya está desde la primera hora ya José ya te ha volvido también sí José me ha volvido señor Dígame también está con nosotros a través del Facebook el señor Jorge Daniel Moreno el que nos sigue desde Santa Cruz de la Sierra Bolívar sí sí y él hace un aporte partiendo un poco del título del poema ¿verdad? que tiene que ver con Fragmento al Mar dice por ejemplo de la misma forma podemos recurrir a la memoria de nuestra propia vida que la recordamos en fragmentos buenos malos de todo una inmensidad vita en trozos como el mismo mar eso lo dice ¿cómo se llamaba el compañero de Santa Cruz? Jorge Daniel Moreno Binader Jorge Daniel yo quiero decirte que comparto plenamente tu opinión yo creo que lo que nosotros recordamos de lo que llamamos nuestra vida son siempre fragmentos pedazos y cuanto más lejos nos remontamos en los recuerdos por ejemplo los recuerdos de la infancia etcétera son fragmentos mínimos son instantes que recordamos entonces la memoria trata de reconstruir como puede la memoria literaria trata de reconstruir para un libro y parte de la memoria es un recuerdo real y parte es un recuerdo recuperado que ha sido modificado para ver cómo sale entonces la memoria tiene dos caminos un camino estricto que es recordar un hecho como tal otro camino es el reflexionar sobre ese mismo hecho de la memoria a lo largo del tiempo porque no es la primera vez que reflexionamos sobre algo que ocurrió hace 40 años por ejemplo 50, 60 entonces nuestra reflexión es la reflexión de reflexiones que hemos hecho sobre un recuerdo y son pedazos no se recuerda había una un notable cuento de Jorge Luis Borges sobre la memoria que se llama Funes el Memorioso ¿leyeron el cuento ustedes? ¿no conocen el cuento Funes el Memorioso? ¿eh? sí, yo leí el cuento bueno leítenme le voy a contar en dos palabras el argumento porque vale oro un hombre llamado Funes tiene una memoria absolutamente prodigiosa recuerda todo pero ¿qué sucede? por ejemplo para recordar un día entero que él puede recordar él necesita todo un día para recordar un día es decir es una es imposible imposible espera voy a sacarlo al regato ahí es imposible que este hombre recuerde no más él necesita todo un día para recordar lo que pasó ese día y eso se llama se llama Funes el Memorioso es el cuento Borjiano yo le permiso voy a abrir un poco acá yo les recuerdo a ustedes el título del cuento porque vale la pena que lo vuelvan a leer para recordar un día necesita todo un día porque recuerda no solamente que llovía sino también cada gota de lluvia recuerda era un prodigio de la memoria entonces era una vida imposible la memoria completa total y plena es imposible es una vida que no nos permite hacer nada ¿verdad? y estos fragmentos de un cuaderno con vista al mar de Cameron nos llevan a una reflexión sobre el carácter fragmentario de la memoria no podemos recordar hechos totales resulta muy difícil y además no tenemos la seguridad de que la memoria no nos esté jugando una mala pasada entonces esos pedazos de memoria esos fragmentos de memoria son desencadenados acá por la vista del mar a través a través de poemas breves en general el poeta comienza a escribir hacia 1960 y tanto sigue escribiendo hoy muy bien y quiero leerles algo nivel sí acción de gracias se agradece ese instante la Yoconda sonriendo a miles de turistas el erizo servido al pie de la goleta esa casaca nueva en el molde los bienes la noticia del premio el volar en los sueños tu cintura era azul aquella chompa gris luciéndose a la vista de la dicha nombrada y ese instante en tu pecho do mi mano anidara ¿qué les parece este poema? acción de gracias ese instante en tu pecho do mi mano anidara donde mi mano anidara ¿verdad? y usa el arcaísmo do do mi mano anidara do que juega con da ¿verdad? queda mejor porque si dice donde mi mano anidara hay mucha D por medio do mi mano anidara es un poco romántico el poema ¿verdad? este Alberto sí realmente muy romántico la presencia femenina está ahí en tema está presente de una manera muy muy romántico muy romántica muy muy deseada sí ahora yo quiero seguir leyendo algunas algunas cosas de otros poetas el poeta argentino Jorge Ariel Madrazo ¿lo ven acá? ¿ven el libro? sí lo vemos bueno lo que sucede con Jorge falleció ya hace unos cuantos años y él en esta pequeña antología este compañero maravilloso disculpame se llama Jorge Ariel Madrazo Madrazo era un poeta era un poeta digamos este que habrá muerto murió hace unos 4 o 5 años a una edad tal como 84 85 años permítanme leerle es una antología y el título me encanta alma que has de vivir es un compañero mío de esta colección primavera poética de Perú ¿verdad? donde estamos varios yo estoy con un libro que se editó en varios países que se llama las manos vacías yo le tengo mucha simpatía al director miren este poema dedicado a Leonardo Martínez un poeta argentino muy bueno tan remoto estabas de la tierra de sus gordas abejas sus mandrágoras u obsidianas llameando al vértigo de las crepitaciones tan remoto de la serpiente amedrentadora en un mediodía de piedras ávidas tan remoto estabas del sexo frutal de las mil vírgenes de la noche dormida bajo el tórrido hielo lunar balbuceando otra cosa otra cosa que sólo podría salvarte una palabra incendiándose como ardientes apoyos cuando el maldito mundo cruja el poema está dedicado a un poeta argentino llamado Leonardo Martínez ¿qué opinan ustedes de este poema a primera vista? hay un uso del tú que es obviamente está aclarado ¿quién es el tú? es Leonardo Martínez es el poeta a quien él dedica a este poema también poeta de su generación de la nuestra un poco mayor quizá ahora yo pregunto si en una sola lectura algo les dejó como temblando este poema a ver por ejemplo Laura ¿qué te ha dejado esto a ti? ¿me estás escuchando Laurita? no, no me escucha ¿verdad? sí ¿me estás escuchando? ¿qué te dejó este poema en una primera impresión? en dos palabras por supuesto que no da para más me llamó mucho la atención la terminología que utiliza sí 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 el uso del léxico sí exactamente son palabras muy parece fuertes o directas llegan bastante sí son muy muy estudiadas también sí estudiadas en función de su efecto son palabras que se estudian en función de su efecto más que de otra cosa y y es cierto eso es es lo primero que llama la atención así en casi toda su poesía él usa un léxico no yo no diré es difícil sino un léxico no muy frecuente por ejemplo llegó muy de puntillas con credencial de su cuba la puerta que intranquila le propuso adelante por lo cual esas velas tras cegando la noche y un champán indiscreto como vieja fregona son todas palabras que pegan pegan fuerte ¿verdad? y así todas todas las que están acá en esta en esta antología y en toda su poesía acá les voy a leer un poema tras acusiosas se ha podido comprobar que el diclofenaco provoca cierta casi inevitable falla renal en los acaso poco tratables buitres asiáticos también también para estupor de los científicos de avanzada edad comprobose idéntica renal fragilidad en las ancianos de la así llamada especie humana cuyo metabolismo se asemeja en más de un aspecto al de estos buitres con dolor de los riñones nadie ciertamente debería sentirse ofendido por la revelación de que allá en el fondo solo somos depredadores angurrientos buitres con picos garra verbo cuello camisa rata a rayas corbata saco azul es un poema que me dedicó a mí muy gentilmente junto con otro a su lema de ártola etc yo les digo acá también llama la atención básicamente el uso de una terminología poco usual en la poesía no les parece por ejemplo me aureo jose que tenés que decirme al respecto y me llamó la atención te llamó la atención lo que lo que vienen diciendo los compañeros las compañeras en cuanto a la terminología la terminología como es que esto es notable es muy notable esto es de Jorge Daniel más grande ahora quiero hacer algo que vamos a ir haciendo de a poco voy a leerle un poema de un notable poeta venezolano que se llama Gustavo Pereira es una antología de él es también de la misma época nuestra del 60 en adelante miren este breve poema yo lo encuentro muy hermoso se llama Nocturno cuando las tabernas quedan vacías el viento de las calles agita el polvo y juega con los envoltorios es el tiempo en que los solitarios recorren la noche el tiempo en que los borrachos recobran sus delirios y los vidrios sus dobles es el tiempo en que despojadas de humanos son más humanas las calles y terribles los sueños ¿qué les parece este poema? ¿qué opinión tienen de este hermoso poema tan breve? un poema de la soledad ¿verdad? de la soledad en un en un ámbito urbano a la noche sí sí es un poema de un solitario totalmente de un solitario los personajes de la noche ahora ustedes ven que la descripción que él hace no se centra en un solo detalle es una descripción policéntrica tiene varios centros y cada digamos cada dos versos de un poema que en total tendrá diez quince no sé es un centro en sí mismo en la noche no sé si me me explico con lo que estoy queriendo decir no busca él crear una imagen de la que pueden darse sensiblemente mente en una sola cosa no sigue buscando en varias cosas a la vez poder releer poder releer parte del poema para explicarnos eso como no yo quiero leer eso un poco permíteme voy a buscar de nuevo donde estaba porque espérenme cuando uno los pierde ya los pierde acá pero yo puedo leer algo que me interesa que ustedes lo vean también señor mientras usted busca yo puedo compartir algunos mensajes porque no encantado está en compañía de nosotros a través del facebook la señora marisol palacios que es una activa participante a través de esta cuenta ella refiriéndose al poema que recién declamó ella se refiere como un poema fabuloso de hermosas metáforas si es verdad yo le doy la razón yo lo elegí justamente por la la maravilla policéntrica es decir cada dos versos tiene un centro distinto entonces crea un poema que acá hay algo que miren es un poema breve que se llama las aguas las aguas de arriba no saben que esconden las aguas de abajo aunque las aguas de abajo conocen todos y cada uno de los secretos de las aguas de arriba muchas veces estos secretos recorren el mundo sin saber que las aguas de abajo nos llevan y los traen esta es una hermosa metáfora del mar él no usa la palabra mar en ningún caso en este poema pero las aguas de abajo y las aguas derriba quiero volver a leerles otro poema que a mí me había también llamado muchísimo la atención su manera de escribir esto es el sesenta y tantos también esto es arte poética érase una vez sobre una mesa una cuchara amarilla y doblada un vaso con agua y un plato pobre también érase una sopera con una clara sopa de huesos y también una mujer sentada que tomó sopa con la cuchara amarilla y doblada que bebió el agua del vaso y fue feliz por un momento el poema se llama arte poética ¿qué les pareció a ustedes? quiero su primera impresión la primera impresión después de escuchar el poema es breve a ver alguien que pueda decir ¿qué les parece eso de meterle de repente a una mujer feliz en medio de esa naturaleza muerta? claro eso mismo eso mismo parecía todo indicaba para mí ¿verdad? cuando escuchaba todo indicaba que iba que iba una descripción digamos sin 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 espíritu digamos de del del entorno sí hasta que de repente introduce el el estado anímico de la mujer o sea la felicidad y eso ilumina el resto de la poesía como impactado se derrama y se derrama y se convierte en un poema virtuoso creo yo yo pienso yo pienso igual que vos ¿por qué? porque todo indica que esa naturaleza muerta tiene dos caminos o bien un camino en el que él trate por medio de artificios de la tradición poética hacer que estos objetos hablen que es muy difícil pero se puede o bien meter en el poema a un ser de carne y hueso y por supuesto idioma que demuestre su felicidad de estar ahí tomando un plato de sopa etcétera él opta por lo segundo y le llama arte poética su poesía es entonces algo así como su idea de la poesía sería pintar una naturaleza muerta sin grandes artificios pero de pronto deje de ser una naturaleza muerta para convertirse en una cosa muy viva gracias a la presencia humana canta la presencia humana y no la ausencia humana que es lo que se canta generalmente en las naturalezas muertas eso me ha llamado mucho la atención de este amigo este querido poeta Gustavo Pereira de Venezuela permítanme ahora ir a otra cosa que yo quiero que ustedes oigan vamos a hablar un poco de poesía paraguaya en esta hermosa antología yo quiero leer algo de un poeta nuestro ¿cómo lo puso? ¿dónde lo puso acá? permítanme un segundo acá Robén Barreiro Saguier escribe este este poema en su libro en su libro Estancias Herrancias Querencias que es del 80 por ahí más o menos ¿cuál es este poema? que se llama Balance holandera paloma de música me gusta la impalpable cuerda que nos laza por encima de los techos grises los pozos del silencio y el grito de los niños al fin de cuentas ¿qué hay entre nosotros? unas copas de vino la cálida ebriedad de unos momentos las notas lentísimas de alguna melodía en tu guitarra y esa palabra que nunca me dijiste que yo tampoco jamás pronunciaré ¿qué les parece este poema? es fantástico ¿eh? fantástico para mí es fantástico a mí me encanta a mí me parece uno de los mejores poemas de Rubén ¿verdad? de Rubén Barreiro y justamente yo quería hablar un poco de poetas paraguayos de esa misma época porque este es un poema que está vinculado de una manera secreta quizás con el poema que no tanto nos gustó de este de este poeta venezolano que hemos leído muy poco ¿no? de Gustavo Pereira pero tiene que ver no con la selección de las palabras sino con la selección de lo que no se va a decir entonces hay cosas que nos permiten por ejemplo llevar la poesía a una como este poema La oración es de un libro yo creo que uno de los primeros sí de biografía de ausente del 64 de Rubén Barreiro también La oración cadáver por nacer con su sabor alumbre su más baja estatura la palabra acabada la penumbra siempre recién parida la gota de silencio entre los dedos el clavo de la ser y la presencia interminable en el día junto a nos en la noche junto a nos en el cielo junto a nos él y nosotros solos y nosotros solos y junto a nos la llama del aceite el musgo balbuciente extrañamos a todos con todo el abandono musitado y la palabra salva pues no nos pertenece como el paraíso desplomado a los pies el ojo limpio las manos inocentes porque la voz callada ha roto su envoltura y recibe y contempla el amor el silencio terrible el imposible silencio absoluto habitado de larvas caracol tan herido y pecho golpeado frente a nos frente al hueso caído frente al seño arrugado estamos tan sin nombres tan pequeños tan oscuros ahora y en la hora de nuestra vida amén ¿qué les pareció este programa? bien muy lindo es muy yo entiendo que este uso de una típica oración de la liturgia transformando ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra vida amén es una religiosidad impulsada sobre lo que podemos encontrar en esta vida más que en la otra que es justamente la que nos resulta a nosotros la que nos recuerda la liturgia ahora voy a ir a otro poeta paraguayo de esa misma época Jacobo sí ahí tengo un poema muy cortito de Rubén de Rubén Vareiro sí si puedo leer que son dos líneas dice después la sábana se fue desentiviando en mi costado ausencia se llama el poema hermosísimo la sábana se fue desentiviando en mi costado claro dejar de ser tibio crea un verbo que es desentiviar verdad es el verbo que terminaría por ser el equivalente de despertar verdad eso podría ser un despertar verdad permítanme leer algo de otro poeta de aquella época pero donde este poema es de Víctor Casartelli después de la lluvia descalzo el niño va brincando sobre los diminutos cañones abiertos a los raudales en el suelo rocoso el copioso aguacero ha cesado y el silencio se apodera del aire humedecido en la mañana las aguas descienden presurosas por esas hendiduras que siglos de lluvias trazaron en esta ladera suburbana desde la cumbre de la colina hasta el bronco torrente final calle abajo pronto sube el monocor de glu glu del agónico curso del agua encajonada pero nada nadie perturba el descanso dominical la paz de los mayores en el vecindario solo la imaginación del niño despierta y de tan súbito gozo ya disfruta y de la espuma bajo sus plantas desnudas en el solitario juego del salto sobre las grandes cataratas de los sueños él no advierte el plumbe o docel de las nubes ni se percata de los goterones que de nuevo amenazan diluviar en tal trance de encantamiento el cosquilleo inefable pulsa su corazón ya encandila su mirada en su pecho tu signo inexorable su congénito son su lucecita intacta todo lo ilumina alegría es de Víctor Casartelli no de Mario de Víctor Víctor Casartelli que se llama Después de la lluvia este poema para mí tiene la grandeza de presentar un recuerdo que convence como un recuerdo intacto en la totalidad de su presencia hay una descripción de la lluvia en la calle en la tierra en la ciudad en las cosas y luego hay una descripción de la lluvia en el sentimiento de un niño y luego hay una conclusión que es una sola palabra alegría para mí como la poesía está hecha este poema está hecho de recuerdos no es un fragmento de un recuerdo como escribo yo generalmente yo lo comprendo muy bien al amigo que escribe la ventana sobre el mar como fragmentos ¿verdad? porque yo yo entiendo que solamente tenemos pedacitos recordamos pedazos acá es la totalidad y si no es recordada la totalidad es escrita una totalidad aparentemente recordada y tiene el mérito de haber imaginado un recuerdo con apenas unos datos imagina la totalidad de un recuerdo y la literatura se encarga de hacerlo real de hacerlo convincente y verdadero en su totalidad es un poema que busca en la totalidad de un recuerdo su realización ¿ustedes así lo ven? ¿así lo sintieron? sí sí tal como lo estamos viendo algunos poetas paraguayos ¿cuál es el nombre de ese poema Jacob? la lluvia el poema de la lluvia espérame un segundo después de la lluvia sí quiero saber de qué después de la lluvia pero de qué libro el libro se llama ojos del corazón y el poema después de la lluvia ya gracias sí señor Jacobo señora nuestra compañera Marisol Palacios pregunta si puede ser algún poema de nuestro poeta Apleyar sí justamente me ganó de manos yo estaba pensando leer algo de él que para mí es uno de los mayores poetas que hemos tenido en el Paraguay Jacobo sí hay un poema corto de Apleyar una temática parecida a la que le diste recién que se llama el tiempo no sé si lo tenés en mano bueno yo tengo que en mano es una antología que toma una poema habla de su infancia el tiempo pero es un poema quiero quiero leer estos poemas más bien láverlos mujeres que hacen cántaros ¿conocen el poema? sí 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 muy bueno es un hermoso poema hermoso sí yo tengo si se pensara en la redonda curva de los cántaros piensen ustedes en este uso de la palabra redonda yo se lo dije a veces ya era mi amigo personal ¿verdad? éramos amigos de hablar y de leer el poema juntos y de estar juntos estudiando poesía todo el tiempo yo le dije cuando él me leyó este poema yo le dije muy comienza así si se pensara en la redonda curva de los cántaros pero la curva no puede ser sino redonda le dije una curva tira a ser redonda y la redondez tira a lo curvilíneo ¿verdad? él hay él utiliza allí un doble énfasis si yo dijera si se pensara en la curva de los cántaros pareciera que algo está afantando y digo sin embargo si se pensara en la redonda curva de los cántaros que es una duplicación innecesaria desde el punto de vista del significado pero que desde el punto de vista del ritmo completa al verso entonces aquí estaba la gran virtud del poeta notable que fue Apleyar en mi opinión uno de los más grandes que hemos tenido él sostiene hábilmente que la palabra redonda le completa el verso y nada más que agrega a conceptualmente a lo que yo acabo de decir nada si se pensara en la curva de los cántaros se entiende si se pensara en la redonda curva de los cántaros que agrega redonda es un énfasis el énfasis agrega el énfasis es siempre lo mismo solo que con mayor hincapié con mayor énfasis hay hay énfasis pero entonces él lo utiliza en función del verbo del verbo como tal del poema como tal ahora bien en ese rojo beso que da el fuego al barro y a la arcilla el rojo beso es el fuego de la llama que da el fuego al barro y a la arcilla para ser continente del espasmo benéfico del agua que lindo verso continente del espasmo benéfico del agua si se pensara en las manos nuevamente redondas y precisas que dieron forma la lámfora en el arroyo que ofreció su calma a la avidez del belfo en la arena y laminó la materia genérica del cántaro si se pensara mujeres mujeres de mirada indígena y lejana con trenzas como amachas como columpios negros de entereza con pómulos salientes rompiendo casi el frágil pergamino del rostro con labios apretados desde siempre desde entonces desde la negativa del pezón materno a prolongar el ósculo de leche mujeres que hacen cántaros pies rudos vastos tensos acero enarenado en una geografía de venas y tendones pies deformes llenando con altura la vocación de ser para la tierra la vocación de ser sostén y báculo la recia y simple vocación de piel carne seca y morena lustrosa y barnizada de sol y mediodía y unas manos oscuras agrietadas marrones en constante vigilia de un ensueño de cántaros agua mujer y tierra si se pensar es un hermosísimo poema creo yo y es un homenaje a la mujer paraguaya del campo a la mujer paraguaya obrera en realidad que hace cántaros y las vende probablemente en Areguá en Capiatá en San Bernardino etcétera no se piensa en la mujer que hace los cántaros se ve el cántaro y no se piensa en la persona que la hizo que lo hizo es decir no se piensa en el objeto del poema que es la mujer que hace cántaros el objeto del poema no es el cántaro es la mujer que hace los cántaros ¿verdad? ¿qué opinan ustedes? a ver qué dice Laurita a mí también señor me pareció un poema muy utilizando el término hermoso cuando usted terminó su lectura yo desde aquí hermoso es lo que atiné a decir por esa descripción que hace de la labor de la mujer paraguaya obrera es como que me permite a mí hasta visualizar esa labor de las manos con el barro con la arcilla hermoso es hermoso hay algo que yo sostengo simplemente como un lector más ¿verdad? no como alguien que le está diciendo algo enseñando algo de este poema la mujer que está trabajando haciendo un cántaro es recordada por los pies y por las manos no es recordada por otra parte de su cuerpo ¿verdad? por sus pies y por las manos por sus proximidades ¿eso no les llamó la atención? a mí me llamó mucho la atención las metáforas bien logradas refiriéndose a la piel a la piel barnizada de sol y mediodía en una parte donde dice sí sí pero la piel no es una parte del cuerpo es todo el cuerpo esa parte como metáfora apareció muy bien lograda no, no todas las metáforas yo digo se refiere mucho a los pies y se refiere a las manos pero no se refiere ni a los ojos ni al rostro no hay una referencia a la mirada al cabello nada ¿verdad? ¿por qué? ¿qué hay de particular en recordar solamente eso? me gustaría oír la opinión de ustedes ¿verdad? Marisol Palacios dice refiriéndose a la mujer del poema ella es el cántaro ella es el cántaro ¿sí? no hay mujer que no sea cántaro eso por supuesto siempre una mujer es el cántaro ¿verdad? así como el cántaro tiene agua para saciar la sed la mujer tiene generalmente el amor para saciarlo ¿verdad? pero yo me refiero a la técnica del poema es decir ¿por qué insiste en los pies y en las manos? ¿cuál es el fundamento de insistir en eso y al insistir obviamente en eso no no caer en otra parte del cuerpo? yo creo que los pies la sostienen sobre la tierra y las manos le sostienen sobre la ganancia de su trabajo sobre lo que le permite vivir a ella que es hacer cántaros entonces son las mujeres que hacen cántaro las manos son las que hacen el cántaro y le permiten vivir por eso digo es son las manos de una obrera las manos de una campesina obrera más que campesina ¿verdad? y no hay lugar para otra cosa el poema no tiene lugar para otra cosa y dice si se pensara se tiene que pensar en el carácter que tiene esta mujer en su carácter en su carácter de productora de cántaros y no de otra cosa ¿verdad? ¿cuántos poemas se escriben? ¡ay qué linda la cantadera que hace cántaro! ¡ay Dios mío! etcétera pavadas por esas por esas del mismo estilo se han escrito millones pero un poema grande un verdadero poema como este no hay muchos es muy interesante que lo mediten y que también trabajen sobre eso porque casi toda la poesía de Apleyar es parecida a ese poema en cuanto a la yo no diré estructura en cuanto a la escritura más bien ¿verdad? siempre hay algo que está llenando el verso y no el significado algo que está llenando la música y ahí está el significado algo que está excluyendo algo que es mucho mayor de pronto que aquello que se excluye y sin embargo es mucho menor existe en latín la expresión homo faber homo faber quiere decir el hombre que fabrica cosas el hombre que hace cosas en castellano se dice hacedor ella es una hacedora es una mujer hacedora le corresponde el nombre en femenino es una hacedora una hacedora de cántaros son mujeres que hacen cántaros el verbo que se usa es justamente hacer y les parece interesante el poema o no muy interesante este poema no está inserto en su obra tomado de la mano no esto está en a ver como se llama yo quiero quiero ver esto quiero ver en que las palabras secretas bueno puede estar en tomado de la mano este es un libro que se publicó en el 63 tomado de la mano se publicó en el 81 a lo mejor lo puso también ahí porque los poemas siempre están en más de un libro no 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 hay eso perdón a playar también se lo conoce mucho como el poeta de las navidades muy bien la navidad en el paraguay está escrito mucho sobre la navidad es verdad acuerdan del poema que se le dedicó a Leonardo Martínez que le dedicó Madrazo acá tengo un libro de Martínez permítanme leerle algo de este hermoso poeta bien bien quiero leerles este poema me lo estoy buscando porque no recuerdo dónde lo había encontrado acá comienzo acá debe de estar esperense un segundito yo lo quiero leer porque es muy ah sí la luna reside en la noche y tiene las llaves de nuestra noche el sueño es su mensajero entra descalzo tiresias y la machi en dúo residuos de la hora en fuga la luna manda en nuestras madres en su faz cambiante de crueles amorosas otra otra de estas maternidades otra de estas maternidades como mula terca los años se precipitan hacia un fondo negro opaco o transparente no lo sé y no debería importarnos alguien escribió el poema antes que abriéramos los ojos el poema común sin fin de meandros y nosotros destellos en su amanecer continuo qué les parece estas maternidades que él va cómo ve a su madre en forma lejana pero al mismo tiempo presente en imágenes poéticas ¿verdad? la belleza es peligrosa como la misma y esta es una telaraña donde lo último y lo primero se funden las dos caras del crepúsculo amanecemos para atardecer y atardecemos amaneciendo así el rocío moja los talones del día y la noche entra de puntillas por los pastos húmedos es la relojería del mundo ahí en este una sección que él le llamó la relojería del mundo bueno ¿cómo se llama el poeta? el poeta es león leonardo martínez es un poeta argentino que ya falleció para mí un poeta notable creo que era de Salta de Tucumán por ahí como ustedes pueden ver en estas lecturas que estamos haciendo de poesía de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora da la impresión de que el verso libre vino para quedarse en la lengua es muy difícil encontrar poesía que no esté escrita en verso libre es muy difícil se escribe por supuesto y yo tendría que callarme porque yo escribí más de la mitad de mi obra en verso medido pero el verso libre vino para quedarse vino para quedarse y qué significa venir para quedarse significa que tiene una larga continuidad por delante y cada uno le va dando al verso su propia manera de escribir porque un verso libre no se parece a otro de la manera que un soneto sí es siempre igual a otro en cuanto a su métrica ¿verdad? yo les sugiero a ustedes que meditemos un poco sobre el carácter del verso libre que ha venido para quedarse y que eso significa que ningún poema se parece a otro en términos estrictos se puede parecer pero el metro no se parece para nada las combinaciones de los versos no se parecen bueno yo creo que es más vital ¿verdad? o sea el verso libre es más vital es digamos aquello que que refleja un poco más el el sentir espontáneo del del poeta del que escribe su libertad es mayor si su libertad es mayor la libertad que tiene el poeta en verso libre es muy superior a la que tiene en verso ceñido claro pero el verso ceñido tiene a su favor algo que no tiene el verso libre se presta totalmente al escritor el verso libre no se presta al escritor el escritor lo tiene que construir y lo tiene que construir muchas veces de una manera que ni el mismo se confluyó en cambio los versos medidos se prestan al lector se prestan al escritor un soneto le dice al escritor escribime yo soy catorce versos en decasílabos rima el primero con el tercero el segundo con el cuarto y así hay dos cuartetos y después con los terceros rimas como querés pero siempre once sílabas el verso recibe de parte de la historia del verso medido del verso ceñido una facilidad y una espontaneidad que no tiene el verso libre el verso libre puede tener como dice claramente nuestro amigo aquí una vitalidad muy superior si yo reconozco reconozco Mario que puede ser muy superior la vitalidad a veces pero el trabajo que lleva a ser un verso libre es mucho más grande que el trabajo que lleva a ser un verso libre un verso medido es fácil comparado escribir un soneto es muy fácil yo tengo vergüenza ya de los sonetos entonces publico uno o dos por libro y nada más o tres o cuatro como lo máximo porque me resulta más sencillo y a mí y a cualquiera es el verso medido se presta en su forma totalmente al escritor y al lector el verso libre no se presta ni una coma hay que crearlo y en cada escritor es diferente un verso libre de este escritor no es igual que un verso libre de este otro un verso libre por ejemplo para Rubén Vareiro que tanto lo apreciamos nosotros no es la misma cosa que un verso libre para Leonardo Martínez o para Madrazo etc tampoco nadie tiene un verso libre que no sea definitivamente el objeto de una construcción propia es imposible sino decía y no tenía no le faltaba razón Borges que él comenzó escribiendo verso libre y que le parecía más fácil que el verso medido y después se dio cuenta que el verso medido era mucho más fácil si no se hubiera demorado mucho en escribir el verso medido se hubiera dado cuenta antes porque el verso medido es siempre más fácil que el verso libre el verso libre es un verso construido a partir de la nada del escritor él lo tiene que inventar al verso medido no además siempre un poema escrito en verso medido siempre viene de más de un poema antiguo siempre viene viene de las lecturas de otro soneto de otro poema etc etc siempre es más libre que otro hay veces hay veces en que los poetas no lo llegan a entender muy bien y escriben mucho mejor en verso libre Apleyar Apleyar que escribió millones de sonetos y versos medidos en verso libre es insuperable ahora en verso clásico yo no sé si es insuperable a mí no me parece así a mí me parece que los sonetos de Apleyar no son malos de ninguna manera pero están lejos de ser como sus poemas en verso libre que son de una fuerza impresionante vigor le llama le llamas vos ¿verdad? vigor creo que usaste esa palabra y bueno es mirá Sandoval esa palabra vigor se se puede considerar la más apropiada para el verso libre es más vigoroso que el verso medio siempre es más vigoroso está está el poema este de Apleyar que recién José José dijo el tiempo no sé si lo leyeron ya lo debo tener entre sus libros pero en este momento a mano no lo tengo así ahí lo tiene José tiene creo que ¿tenés José ahí? José parece que no te escucha José me aureo tenía silenciado tenía silenciado no 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 lo tengo no lo tengo yo lo tengo acá acá es cortito dice ya es ayer pero entonces era siempre un trasegar de horarios inmutables desde la noche al sol cada semana era distinta e igual a la siguiente el niño desdeñaba el niño no 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 no